12 garrajos nos quitaron. Yo tengo pensión en Porvenir y me vendo comida todos los días, con eso mantengo yo a mis hijos. Mira que ahorita que me asustan y no puedo yo qué hacer ahorita. ¿Ya has comprado gas? Ya he comprado gas. ¿A dónde estaba llevando la garra? A Porvenir. Soy de Porvenir. En Porvenir vendo comida. En la parada a Puerto Rico. ¿Qué le han dicho ahora a la garra? ¿Por qué se lo habrán quitado? ¿Qué le dijeron? Porque no tienen la orden de NRH. Eso debían de tener ese orden. Con esa orden debían de comprar, nos dijo. ¿Usted no sabía de eso? No sabía yo eso. Pero les he dicho, nos ha dicho anterior, pero yo no me había imaginado yo de eso. ¿Ustedes siempre compro? Siempre compro porque yo vendo todos los días comida, todos los días. ¿Nunca le hicieron problema? No, no nos ha hecho problema, así como hoy día. No nos ha hecho problema. Siempre venimos así, como vende punito nomás y siempre venimos así. Mi otro hijo vende por la tarde y yo vendo por la mañana. Almuerzo. Y mi hijo vende pollo al espiado, fritos, al chupapa, de todo. ¿A lo que le dijeron? Y no me entienden. No me entienden. ¿Le van a decomisar? No le vamos a decomisar, nos dijeron. Ahorita está en proceso. ¿Dónde están los rasores? Aquí está en la camioneta, está en un taxi de sindicato. ¿Lo trajeron a la percepción? Ajá. El de sindicato es el carro contratado. Y también le estamos perjudicando. Él tiene que trabajar todo el día, debe tener que hacer viaje y eso más está perjudicando. Le estamos perjudicando. Mira, aquí está el señor. ¿Qué oro que le dieron? Yo quiero pedir que no me quiten porque yo no, yo no, yo no. Usted vende, me dicen, pero yo no vendo el gas. Ellos saben que yo utilizo cuatro cocinas. Una cocina grande de la cocina adentro, una cocina afuera para el chicharrón, un horno al espiado, una salchipapera. Y con esos cuatro garrafas utilizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!